no mira el micrófono está recogiendo el micrófono ambiente como la puede reiniciar yo corto el vídeo y luego en el encaden live lo pego otra parte y ya está otra cosa no podemos hacer y ahora ahora te escucho el micrófono ambiente no el rock no hay procrester tampoco no 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 lo has cambiado en dice en el navegador pues intenta cambiar el sistema operativo a ver ahora ahora sí ahora ya no voy a pasar por curiosidad el sistema no sé cómo de alguna manera extra sí sí en que por curiosidad que existe en que en que sabemos que está el lino pero en qué escritorio estás ahora mismo y pensando cambiarme en cada neón estoy ahora mismo en plasma no quise probar y está muy bonito el escritorio todo lo que quieras pero en plasma no me está dando problemas con el audio pero está en plasma no sí eso de neón es plasma sí o sí eso en genome no pasa porque hay que tener que cambiarnos tampoco que te ha cambiado lo siento